¿Qué he aprendido yo en la universidad? A intervenir en una operación a corazón abierto. Pero también que sin trabajar en equipo, esto es imposible. He estudiado las leyes de derecho procesal, pero también sé que la empatía es una ley no escrita. Ahora sé que proyectar un espacio es muy diferente a construir un hogar. Lo importante no es solo qué vas a estudiar, sino en quién te vas a convertir. La formación en valores se demanda cada vez más en el mundo laboral. Por eso casi el 100% de nuestros alumnos encuentra trabajo al salir de la universidad. Los valores trabajan. Universidad CEU San Pablo